... Estamos en el aire con Cristian Remoli. ¿Estás ahí Cristian? Hola Martín, ¿me escuchan? Sí, perfecto. ¿Cómo andan? ¿Dónde estás en este momento? Estoy en Julín, en mi casa. Ah, bien. En este momento. Hoy, en el Festival Internacional de Cine Político, a las 17.30, se va a dar en el Centro Cultural Mujica, ahí en Piedras al 700, entre Independencia y Chile, un cortopetraje tuyo de 30 minutos. Los Toros, contame un poco eso. Bueno, esa es una historia que surgió un poco ahí de la idea de comunicación del Comité Nacional para la Provención de la Tortura. En realidad es una serie de documentales, de mini documentales, diría, donde tratamos de visibilizar un poco el tema de las buenas prácticas, ¿no? Para tratar de contraponer lo que vemos usualmente sobre las cárceles en series de ficción y todo lo demás, que es como la otra cara. Descubrimos a partir, bueno, un poco el trabajo de investigación y el trabajo con el Departamento de la Secretaría de Mecanismos Locales, bueno, que había una cantidad de cosas muy buenas que pasaban adentro de las cárceles y, bueno, dentro de ellas se destaca esta, que es una idea bastante simple, pero que fue revolucionaria, ¿no? Revolucionaria en un ámbito muy acotado, como es el pabellón de una cárcel, que es jugar al rugby, aún antes del proyecto que todos conocemos de las cárceles vinculadas con el rugby, que es el de los espartanos, ¿no? Bueno, fue simplemente un profesor de educación física que hizo una tesis alrededor de eso, de meter el rugby adentro de las unidades de encierro y, bueno, significó un cambio de blanco sobre negro, de negro sobre blanco, como les guste, sobre un grupo de personas que estaban privadas de la libertad. Que un poco es un mundo contrario o, por lo menos, plenamente diferente al que pinta la serie de Ortega, ¿no? En televisión, que son todos malos, todos feos y que todo es terrible, ¿no? Exactamente, exactamente. Es un poco la contracara a eso. Digamos que, en parte, también son cosas que suceden dentro de una unidad de encierro, de las unidades perinitenciales. No vamos a decir que no, está un poco exagerado en esa serie, un poco demasiado exagerado. Pero, bueno, algunas cosas de las que se ven ahí también suceden. Pero también suceden cosas como esta, ¿no? Que un deporte, un poco, sí, marcado como violento, estigmatizado como violento, es un... Más allá de esto, que también es cierto, porque el rugby es un deporte violento, como deporte en sí también tiene reglas. Y esas reglas son las que, curiosamente, de alguna manera, las reglas de un deporte violento son las que ordenaron la convivencia adentro de un pabellón donde hay gente que está presa, digamos, no sé específicamente el delito, ¿no? Pero lleva 15 años presa y tiene algunos años más. Gente que, bueno, a la que el rugby le cambió la vida en ese lugar. Entonces, es una cuestión bastante particular, porque generalmente las personas privadas de la libertad juegan mucho al fútbol. Pero, bueno, el fútbol no les había abierto la puerta que sí les abrió este deporte, que, agrego una cosita más, también está estigmatizado como un deporte que practican las clases altas, generalmente. Que también, en parte, es cierto, digamos. Y, bueno, acá entró con un impulso impresionante, llevado por un profesor que tiene, que se llama Mariano Hernando. Además, me gustaría situar, esto pasa en el Dorado, en Misiones. Bueno, el profe tiene una, en la unidad 3, el profe tiene una fuerza impresionante, la verdad que impresionante. Y la Universidad del Rugby acá es de una de las provincias más pobres, Tucumán. Tiene la mayor cantidad de jugadores de rugby de la Argentina. Exactamente, sí, exactamente. Ahora, ¿contra quién compiten los que se organizan en este equipo o equipos? Bueno, ahí está, hay como una segunda particularidad, digamos. Que ellos empezaron jugando entre ellos, en un, digamos, en la parte, en el patio de lo que es la unidad 3, el pabellón, creo que es el pabellón 4 de la unidad 3. Un lugar donde, los que estamos al aire acá, nos quedaría casi chico para jugar una cabeceada. La verdad que era un lugar como muy, muy, muy limitado. Y a través del buen comportamiento, fueron ganando la posibilidad de jugar extra muros. Es decir, mismo en la cárcel, pero afuera de esos muros, afuera de los muros del patio. Armaron unos palos y empezaron a jugar afuera. Y de a poco, claro, si hay algo que sobra en la cárcel, la verdad que es tiempo. Entonces, de a poco empezaron a entrenar y adquirir, bueno, un poco la técnica, un deporte que era desconocido para ellos. Alguien dice, nosotros necesitábamos aprender la técnica porque ya la fuerza la teníamos y estábamos todo el día peleando entre nosotros, haciendo pesas. O sea que la condición física estaba. Y lo que hizo fue que otros equipos, digamos, que jugaban la liga provincial, empezaran a jugar amistosos con ellos. O sea, ir a la cárcel a jugar amistosos. Y el nivel era muy parejo. O sea, el nivel de ellos con el nivel de una segunda que viene a ser, para llevarlo al término futbolero, como una tercera, una reserva, era muy parejo y hasta muchos partidos ganaban teniendo un entrenamiento, un tiempo de entrenamiento muy acotado. Entonces lo que surgió ahí es de darle competencia oficial. Es decir, que esos equipos que iban a jugar un poco para enseñar y un poco para medirse, empezaron a ir a la cárcel a jugar por el torneo oficial, porque los toros pasaron a ser parte de la federación y a jugar en segunda en la federación. Y después se dio algo maravilloso, que es que empezaron a ganar y tuvieron la posibilidad de ir a jugar afuera. Entonces fueron a jugar a posadas y jugaron la final de ese torneo, que desafortunadamente para ellos perdieron, también la jugaron afuera. Y la curiosidad sobre la curiosidad es que jugaron la final contra el equipo del profesor. Así que bueno, esas particularidades son las que están contadas en el docu. Qué buena historia, sí. Hay muchas cosas. Realmente es una buena historia. Y mirá, me gustaría agregar esto. Bueno Martín, vos sabés que por el trabajo que compartimos visitamos muchas unidades de encierro, estamos muy en contacto con las personas privadas de libertad. Y hay muchos programas como estos. Pero lo que vimos en este programa fue como un... ¿Cómo decirlo? Como un cambio real, ¿no? Un cambio verdadero. No quiere decir que nosotros no, pero también lo que, por lo menos lo que vi yo, es un cambio duradero. Duradero, porque hace cinco años que esta gente está trabajando de manera conjunta. Entonces eso es muy importante. Por lo menos a mí me resultó como muy importante. Y muy impactante los testimonios de los... De los chicos, ¿no? Eso también. Cuando digo de los chicos, digo de las personas que están privadas de la libertad. ¿Alguno de estos ragbears finalmente se fue de la cárcel porque cumplió su condena, lo liberaron, etcétera? ¿Y qué actitud tuvo? Si es que realmente... O sea, si volvieron, si quedaron enganchados... Se rehabilitaron. O si... O no hubo egresos de salida de la cárcel. Hubo muy pocos egresos. Mirá, nosotros cuando fuimos a grabar, grabamos uno de los muchachos que cuando volvimos estaba con salidas. Y estaba trabajando en una plaza. Lo encontramos en una plaza. Y él vuelve a jugar por una... Nos contó que por una cuestión de edad, no de manera regular. Pero cada vez que puede, vuelve a visitar a sus compañeros. Y entiendo que por una cuestión también vinculada con lo judicial, no debe poder jugar. Pero es el único caso que yo conocí de los que nos presentaron ahí. Que habían... Bueno, que habían obtenido algún tipo de libertad. Y seguían jugando, seguían en contacto bajo estas condiciones. Porque lo interesante de los deportes, sobre todo de los deportes de equipo, ¿no? De muchos. El fútbol, el rugby, etcétera. Es la pequeña comunidad que se forma, ¿no? Los lazos que se extienden entre los muchachos. O de las chicas, aquello... Exactamente. Exactamente, exactamente. Eso terminó de ser muy importante. Y ellos lo remarcan también en el laburo que hacen. Ellos tienen una carpintería, además. Y lo que dicen es que esa, bueno, esa mancomunión que genera el deporte, esa unión, esa cuestión también cooperativista en algún punto, se traslada a la carpintería, que es donde trabajan. Nos decían también, y dicen en el DOCU, ahí también hay un equipo. Entonces, cuando alguien necesita algo, se charlan las cosas y se llevan adelante de manera conjunta. Porque, bueno, una de las cosas que tienen es que el capitán del equipo, que es uno de los testimonios centrales del DOCU, Cirilo, es artesano, talla madera de una manera increíble, pero increíble. Él nos decía que hasta que llegó el rugby lo que hacía en la cárcel era tallar madera y pelear. Claro, bueno, sí, pero han tallado, por ejemplo, han hecho unas vírgenes como protectoras de los clubes de rugby que son, la verdad, son impresionantes. Él dijo una frase que a mí me quedó mucho, que es si yo lo puedo ver, lo puedo tallar. Porque le preguntaba, ¿y qué es lo que tallás? Cualquier cosa, me dijo. Si yo lo puedo ver, lo puedo tallar. Un artista, la verdad, que impresionante. Tienes un pequeño gran artista, sí. Sí, sí. Sí, así es. ¿Y no encontraba el caudal, el momento, la forma de mostrarlo? Es que sí, muchas veces pasa eso. Bueno, en las unidades de encierro se ve mucho eso. Que, bueno, con el tiempo, cuando tienen posibilidades de acceder a algunos beneficios, como por ejemplo el trabajo, las buenas prácticas, como trabajar en una carpintería. Bueno, el mismo profesor me decía. Yo me quedé sorprendido con el talento. Empezó haciendo pelotas de rugby de madera y después talló una virgen para el equipo. Y el profe le dijo, ¿vos podés tallar una virgen para cada equipo de rugby, de la unión de rugby de misiones? Sí. Le dijo, vos traeme la madera y acá yo te la tallo. No hay problema. Bueno, eso también marca que cuando uno tiene posibilidades puede mostrar lo mejor de uno. Exactamente, sí. Esa es buena conclusión. Muchas gracias, Cristian. Y felicidades. Nada, un abrazo para todos. Fuerte abrazo. Un abrazo, Martín. Gracias. Abrazo grande. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo.